Ping Pong ¡Suscríbete! Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo. Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Hmm, creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos. ¡Y hecho es un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! Muy bien. ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡No puedo volar! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! ¡Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía! ¡Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos! ¡Ok! ¡Amigos! ¡Busquemos el hueso del ala que va justo aquí! ¡Este... no cabe! ¡Intentemos uno más pequeño! ¡Mmm! ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! ¡Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea! ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Ja, ja, 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 Cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió Ay, 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 mis piernas están temblando Me caí mientras estaba cazando Estoy muy avergonzado Ay, no pasa nada, todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? Aguanta un poco más ¡Todo listo! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja ¡T'errex! Duru, 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 pierna rota Duru, 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 estas sanando Duru, 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 ya está bien ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo! ¡Woo! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡Woo! 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 ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es aquí! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Quién lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Wow! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura! ¡Duru, du, 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 du! ¡De la pierna! ¡Duru, du, du, du! ¡Está mejor! ¡Duru, du, du, du! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo Ayúdame, por favor ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Vrum! ¡Gracias! ¡Gracias! El brazo Está sonando extraño ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! Me alegra que estén bien de nuevo ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias por su ayuda Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Hola, amigos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburán Bebé Doctor, por favor, ayúdanos Oh, son monstruos de Halloween Son aterradores Pero seamos valientes y curémoslos juntos Primer paciente, vampiro, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar, me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos Aquí vamos ¡Oh no! Tus colmillos están todos rotos ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! Finalmente, pondré unos colmillos nuevos ¡Soy un vampiro aterrador! Así que los dientes bien afilados, por favor ¡Guau! Tus nuevos colmillos se ven geniales ¡Vampiro! Tienes ¡Nuevos colmillos! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? Estamos bien ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¿Qué extraño? Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie, es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Crujé, crujé! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Fuerte! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! Ahora te puedes divertir bailando otra vez ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¿Oh? ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Au! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Au! ¡Oh! ¡P-p-por favor, cálmate! Debe doler mucho ¡Tratémoslo rápido! ¡P-p-p-p-p-p-p-p! ¡Mmm! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Todo listo! ¡Creo que necesitas cuatro puntos! ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! Al poner la curita en la herida... ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara? ¡Tienes un grano en la cara! ¡Pica, pica, me duele mucho! ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos, explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Listo! ¡Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! ¡Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz! ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja, duru, 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 tu grano, duru, duru, ya no está! ¡Duru, duru, duru, ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Oh! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Este popote voló hacia mí! ¡Hay un popote atascado en tu nariz! ¡No puedo respirar y me duele la nariz! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales. ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un gérmen! ¡Voy a echar el desinfectante! ¡Yap! 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 ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Yap! 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 ¡Aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices! ¡Lo frotaré en las heridas! ¡Y lo aplicaré con cuidado! ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio ¡Tururú turú en la nariz! ¡Tururú turú de tortuga! ¡Tururú turú retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta ¡No puedo moverla y me duele mucho! ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! ¡Paciente ballena! ¡Paciente ballena! ¡Lo sacaré sin dolor con unos alicates! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡La herida es grande! ¡Así que tendré que coser la herida! ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turu turu turu! ¡Fue sacado turu turu turu! ¡De la aleta turu turu turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! ¡Amigos! ¡Se arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano! ¡Nuestros amigos del océano se pueden lastimar! ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Siguiente paciente! ¡Foca! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡No puedo respirar por esta red! ¡Parece que te enredaste en la red! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar! ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! ¡Presiona el pecho con fuerza, mientras se carga la electricidad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí y allá. Por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos la red! ¡Enredada! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Oh, no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente Tiburón Mamá! ¡Por favor, entra! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? ¡Me quemé la mano con agua caliente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quemó la mano con agua caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¿Oh? ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá. La trataré apropiadamente. ¡Piu! ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse. Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón Mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá, duru-durú, ya no más! Duru-durú, le dolerá. Duru-durú, ya está bien. Doctor, enfermero y amigos. ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. ¡Ja, ja, ja! Siguiente paciente, Pinkfong. ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! ¡Oh! Tienes un corte en la rodilla. ¡Auch, aux! Me pica y me duele mucho. Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore. ¡Aguanta un poco, Pinkfong! Te ayudaré a que te sientas mejor. Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Tengo tos y mocos en la nariz! ¡Tengo frío! ¡Creo que tiene un fuerte resfriado! ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor! ¡Primero usemos un termómetro para medir su temperatura! ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh, qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos! ¡Ah, monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Darrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Woohoo! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo. ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! Estoy tan contento de que todos estén mejor Gracias, doctor y enfermero Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy Curemos a los pacientes juntos la próxima vez Adiós ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!